...útil. ¿Por qué? Pues porque estudiamos el carácter infantil, las tendencias que se pueden desarrollar en el futuro. Más tarde, la orientación vocacional a la hora de elegir una determinada profesión. Seguidamente, tenemos una colaboración estrechísima con empresas para poder elegir, en colaboración con el equipo de recursos humanos de las mismas, aquellos candidatos más idóneos para un puesto determinado. Más adelante, también la aplicamos en la compaginación de caracteres, no solamente en parejas, sino también en personas que tienen que trabajar juntas, que tienen que depender de mujeres o de compañeros. Y es extraordinariamente útil este tipo de información que podemos dar los grafólogos. ¿Qué más podemos aplicar? Pues aplicamos una de las aplicaciones quizá más interesantes y tal vez menos conocidas o menos practicadas, que es la grafoterapia, a través de la cual podemos cambiar el carácter de una persona haciendo las correspondientes estructuraciones en su escritura. Hay una rehabilitación gráfica que repercute en la forma de ser. Por esa misma ley de la reversibilidad. Si nosotros los grafólogos tenemos acceso e información al carácter de las personas a través de la escritura, ya hemos experimentado que haciendo los correspondientes cambios en un terminado escrito, puede eso repercutir a la inversa sobre el cerebro. Y de esta manera limar, reestructurar y rehabilitar parcelas caracterológicas que en principio son negativas o adversas. Siguiendo la línea de las aplicaciones, tenemos también la investigación histórica. No siempre los historiadores nos han presentado a los personajes tal como eran. Sin embargo, a través de su escritura, los cajólogos tenemos acceso a saber cómo eran realmente, con sus parcelas positivas y también con las menos agradables. Y yo creo que os he hecho un resumen, tal vez demasiado rápido, de las principales aplicaciones que tiene la grafología. Yo personalmente, a mis compañeros que son muy investigadores, os podrán dar su opinión. Yo actualmente estoy investigando la escritura de personas mayores. Creo que es un colectivo bastante olvidado. Una vez que la persona se jubila, se encuentra con una situación completamente diferente, inesperada, que a veces no se ubica bien en ella. Y creo que los trajólogos podemos hacer una labor impresionantemente útil en el futuro de estas personas que acaban de jubilarse. Y muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna otra persona, algún otro ponente quiere hacer algún comentario adicional? ¿No? Por favor, Rubén. Buenas tardes. Soy el gubernario Ábalos, les estoy visitando desde el Paraguay. En mi caso concreto, me dedico a hacer grafología en el ámbito forense. Anteriormente hacía, sigo haciendo en realidad, pero con menos frecuencia, en el ámbito histórico, lo que la maestra Isabel ha estado referenciando recientemente. Algo que quiero añadir es que un personaje histórico, ya sea un héroe militar, reconocido intelectual, académico, civil, de repente, la manera de acceder a su mente, la manera científica de acceder a la mente de un personaje histórico, constituye el camino, en este caso, de la grafología científica. Nos permite reelaborar, a través de un mapeo, de la arquitectura mental de ese estudiante que vivió, por decir así, hace mil años, por ejemplo. Y por otro lado, me dedico, como soy perito criminalista, entre otros rubros, entonces me dedico a elaborar fertiles de personas que han incurrido en hechos considerados antipurídicos. Entonces, desde ese punto de vista, la grafología, así como la pericia caligrática, la balística, la escenotología, por ejemplo, se constituye en una ciencia auxiliar de la justicia. Y se ayuda a toda la judicatura a elaborar un proceso riguroso, bien construido, que finalmente va a aportar elementos al juez para decidir finalmente si es una persona que merece castigo, sanción o, en cambio, es un ciudadano que tiene que ser reintegrado, absuelto a la sociedad, de cual forma naturalmente. Así que eso es lo que, de mi punto de vista, de mi experiencia, quería mencionar en esta oportunidad. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tenga la prensa? Nombre completo y medio. Sí, buenas tardes. Primero que nada, bienvenidos a Apapulco, a Guerrero, un lugar paradisíaco, un puerto internacionalmente conocido. Vemos que esta reunión que están teniendo aquí los grafólogos, se la están dedicando el maestro Mauricio Sandro. ¿Sandrío? ¿Sandrío, perdón? Vemos gente de España, lo que nos estamos enterando apenas, queremos saber, los medios de aquí en México, qué hace falta para que en México le tomen la importancia a la grafología como en otros países. ¿Quién más? Juan Carlos Vélez. Hola, buenas tardes. Gracias. Pues en el foro se ha dedicado a mi padre, la gentileza de Cibri, el presidente Martínez Roberto Espinoza. Quiero deciros que el tema de la grafología en México se impulsa precisamente con este tipo de organizaciones y de eventos y sobre todo con el auge educante que se ha visto en la gente que ha acudido a este foro. Y luego aparte, pues lógicamente, dedicación, estudio y metodología. Y nada más agradeceros que hayáis acogido aquí en México tan amablemente y sobre todo, pues, agradecerlo en nombre del maestro Sandro. Muchas gracias. ¿Algún otro ponente que quiera agregar alguna otra cuestión? ¿No, nadie? ¿Alguna otra pregunta que tenga la prensa, por favor? Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Vinolay, represento al medio de la obra de Guerrero y, igual que mis compañeros, les doy la más cordial bienvenida a nuestro puerto y espero que la esté pasando muy bien. Bueno, este, la groboa. Mi pregunta sería, en nuestro país, para conocimiento de todos ustedes, por parte del gobierno federal, se está impulsando un proyecto de una nueva policía. ¿Una policía acreditada, una policía científica, una policía más confiable hacia todos los ciudadanos? ¿De qué manera la grafología aportaría un mejor perfil para nuevos policías o de los policías que ya existen? ¿De qué manera la grafología puede ayudar en este proyecto que se está llevando a nivel nacional? Bueno, mi país es limítrofe con la Argentina. Hasta hace poco, en realidad, la grafología era totalmente desconocida en el Paraguay. Entonces, en realidad, la experiencia que quiero comentar al respecto es la Argentina. La Policía Federal Argentina aplica la grafología como herramienta de orientación policial en la etapa inicial de ese proceso como una herramienta más. Entonces, en todos los casos policiales en donde se haya implicado un manuscrito amenazante, por ejemplo, o una nota de carácter suicida, pero en donde al mismo tiempo quedaron bienes que de repente queden directamente a nombre de personas tal vez imputables. Entonces, la misma Policía Federal Argentina tiene su propio gabinete grafológico para orientar sus pesquisas investigativas de manera eficiente. al incorporar ese riquísimo material intrínseco hallado en la escena del crimen. Así que es una disciplina que tiene que ser utilizada habitualmente por los agentes policiales. ¿Por qué? Porque casi siempre aparecen documentos, manuscritos, signaturas que de repente pueden ayudar eficientemente al esclarecimiento de cómo se produjo el hecho y quiénes están implicados, ya sean como partícipes, participantes o ideólogos. Así que eso es lo que puedo aportar, esta es mi experiencia en este campo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Por lo tanto, por lo tanto, es indiscutible el valor que puede aportar un grafólogo a los departamentos de recursos humanos de cualquier empresa. Gracias. 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 Bueno, pues, a ver, una pregunta por favor. Sí, yo concluyo preguntando, la pregunta es abierta. El cáncer más fuerte que tenemos en todo el planeta es la corrupción. ¿Cómo han sufrido también los grafólogos en algunos casos el poder ofrecerles algún dinero a cambio de no dar la información correcta o se han dado casos en algunos países de poder ser partícipes también de la corrupción? ¿Algún ponente? Carlos, por favor. Bueno, en la faceta de pericia caligráfica siempre hay un detonante que es precisamente el que defiende siempre quiere tener razón. Se presentan casos y siempre quieren ganar. Entonces, claro, posiblemente ahí, no sé en los otros países, pero desde luego en España se da mucho que se haga un estudio muy orientado hacia lo que el abogado quiere. Entonces, a partir de ahí puede pasar. En cuanto a la selección de personal, lo único que suele pasar es que nos machaquen con que quieren a este candidato, pero en lógica nosotros tenemos que avisar porque vamos buscando objetividad y a la hora de dar un resultado, si luego el candidato sale mal, pues en lógica se nos van a quitar clientes potenciales. Y en lo que hablabais antes de la deshonestidad, el sistema Sandro tiene unos marcadores bastante extensos. Lo que sucede es que en todos estos casos, pues como pasa en cualquier país, al juntarlos con el conjunto de la letra, es muy fácil que en unos momentos se pueda evaluar a una persona deshonesta, pero tenga otras variables que hacen que no salga por diferentes causas. Y al contrario, personas con menos variables delictivas sí salgan. Entonces, a partir de ahí sería un poco problemático. Por eso inciden muchas cosas, como sabéis, pues mismamente los salarios que se les den a estas personas, el tema de quién le ofrezca dinero porque todos tenemos un precio, en cierto modo, ¿no? Nada más. Si ya no hay alguna pregunta, pues queremos dar las gracias también a ustedes como prensa. Y bueno, pues muchas gracias por su participación. Gracias a los exponentes.